Y ya estoy aquí, en un extremo recóndito del mundo. En la búsqueda de ese origen que logra hacer crecer a la agricultura global. Un origen donde el mar y el viento esculpen las rocas, para crear parajes indómitos, extremos, donde sólo una planta, como el alga, puede sobrevivir a un estrés abiótico sin igual. Una búsqueda que escucha a la agricultura y que logra que los cultivos alcancen su máximo potencial genético. Un proceso complejo que se inicia en el mar y que termina en la tierra. Para entregar una gran solución. Excel Grow, el bioestimulante natural de Adama, que promueve el metabolismo, maximiza el rendimiento y logra una mayor resistencia al estrés, para obtener sólo calidad en las cosechas. Esto gracias a un proceso de aprendizaje único, desarrollado biotecnológicamente por Adama, que extrae el compuesto activo del alga a través de fermentación, entregando una materia prima única, basada en el origen de la genética de la planta. Es tiempo de escuchar las necesidades de los agricultores, de aprender con experiencia y de dar soluciones innovadoras. Y es por eso que estoy aquí, en el extremo del mundo, para así escuchar, aprender y solucionar desde el origen. Adama Adama